¡Ven a estar en otro lado! ¡Ven a estar en otro lado! Necesitamos sus aportes para pedir más personal, más seguridad, una línea de mis acciones para que les den como corresponde, para que no puedan sacar lo que pasó. ¡Apostamos, comitério! ¡Ven a estar en otro lado! ¡Ven a estar en otro lado!